La dolorosa tormenta Dennis obligó a la oficina meteorológica del país a emitir alertas para el sur de esta nación. La nieve y la poca visibilidad vienen provocando además daños en varias localidades y a esto se suman las fuertes ráfagas de viento que podrían superar hasta los 200 kilómetros por hora. Como medida de prevención, las autoridades han recomendado a los residentes pues evitar los viajes y mantenerse al interior de sus viviendas mientras la advertencia climática continúa vigente. Momento.